¿Para qué tú me miras si yo siento tanto miedo a tus ojos? ¡Fámonos! ¡Haga el pasado! ¡Fámonos! Haga el pasado. ¡Fámonos! ¡Fámonos! ¡Acaricia nuestros ojos! Y ahora me la llevan junto a ti Y el prometo esta será la mejor forma Y el que me da la gran calma para ti Vivirás de siempre, vivirás de siempre Tu poder de ti, aquí hoy soy feliz ¡Vamos, no! ¡Vaya es más caro! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos!